Juan, buenas tardes. Hola. Me imagino que feliz, ¿no?, después de tu esfuerzo de bajar a la Sub-21, de haber cumplido con el objetivo que era ganar 2 de 2. Sí, sí, muy contento. La verdad que era difícil, había dos partidos que había que ganar para lograr el pase al play-off y, bueno, al final lo hemos conseguido y se ha cumplido el objetivo. Ahora hay otra eliminatoria difícil para estar en ese europeo, pero, bueno, el objetivo de estos dos partidos ha salido todo bien y feliz por esta semana. Juan, buenas tardes. Hola. Por seguir un poquito con la selección, ya que tú has participado y si se consiguiera la clasificación para las Olimpiadas, ¿a ti qué te gustaría más, jugar un europeo o jugar unas Olimpiadas? Bueno, me gustaría jugar las dos, pero, bueno, no sé si coinciden. No sé si coinciden en fechas o no, pero, bueno, una Eurocopa, la verdad que sería muy bonito jugarla, porque, bueno, he tenido la oportunidad de jugar un Mundial y una Eurocopa también es un evento muy importante y, por supuesto, que unas Olimpiadas, pues, bueno, hay muy pocas oportunidades en la vida de jugarlas. Y yo creo que lo importante es que España sigue teniendo esa opción después de estos dos partidos. Juan, aquí, siguiendo con selección, antes de ir con el Valencia, de la absoluta, no sé si has tenido oportunidad de hablar con tus compañeros de la absoluta, pero lo de ayer pica un poco, ¿no?, después de ser campeón del mundo, aunque fuera un amistoso, no sé qué sensación te transmiten tus compañeros, si has podido hablar con ellos, como parte implicada de ese campeonato del mundo, ¿cómo lo viste? Bueno, no pude verlo porque estábamos volviendo de Polonia, pero, bueno, fue un resultado abultado que, bueno, que creo que refleja un poco cómo fue el partido, pero yo creo que el partido importante era el de Liechtenstein, que era el de clasificación, que se ganó y se ganó muy bien, así que ni antes éramos tan buenos ni ahora la cosa está tan mal. Simplemente es un amistoso que no salió bien, que el míster también repartió minutos y, bueno, ya me imagino que ya estará olvidado. Juan, vienes de jugar dos partidos de exigencia alta con la selección y prácticamente sin descanso vuelve a la Liga, empieza la Liga de Campeones, es curioso, pero estamos a principio de septiembre y hablamos de calendario cargado. Sí, sí, ahora queda prácticamente un mes compartido entre semana de Liga o de Champions, pero, bueno, hay que estar preparado para ello. Bueno, creo que hay jugadores suficientes para afrontar este mes de tantos partidos, esperemos que no haya lesiones, que todos estemos en forma para que el míster pueda decidir y, bueno, en mi caso hay muchos partidos, pero, bueno, como siempre digo yo, lo que quiero es jugar. Juan, has dicho que no pudieses ver el partido de ayer. Cuando te enteraste del resultado, ¿cómo te quedaste? Imagino que muy sorprendido, ¿no?, porque Argentina es Argentina, pero ahora España es España también. Sí, me iba enterando según iban sucediendo los resultados y, bueno, fue sorprendente, sobre todo la primera parte por esos tres goles, pero, bueno, ya te digo que yo no le doy demasiada importancia a ese partido y a ese marcador porque creo que no era de competición y no es un reflejo de lo que puede ser un enfrentamiento real entre Argentina y España. Para ellos parecía que eran con la final del Mundial, ¿no?, y para España un amistoso. Hombre, quizás para ellos, delante de su público y con un seleccionador nuevo, era un poco más importante que para España, ¿no?, que venía de jugar un partido de clasificación, pero, bueno, yo insisto en que no hay que darle tanta importancia a ese resultado y sí valorar lo que es actualmente la selección, que es campeona de Europa y del mundo. Juan, ¿cómo te enteraste de la noticia de que erais premio Príncipe de Asturias de los Deportes? Y supongo que tú como asturiano, además, más contento todavía, ¿no? Pues sí, me enteré ahí en Polonia, me lo comunicó Fernando Hierro, a Javi Martínez y a mí, que, bueno, estábamos allí y la verdad que es un... Pues para un deportista recibir un premio Príncipe de Asturias es la máxima distinción que hay y, como dices, más en Asturias, ¿no?, que se hace una entrega del premio tan bonita en el Teatro Campo Amor y muy feliz por que hayan elegido a la selección y yo por formar parte de ella y estar allí. Juan, dices que no viste el partido, pero ¿qué te parece que Eber Vanega parece que se consolide como centrocampista del Albiceleste? Sí, sé que jugó y, además, por lo que leí o escuché, jugó muy bien. Y, bueno, creo que es una noticia, primero, muy buena para él, de volver a contar en los planes del seleccionador, de ser un habitual y, además, para la Valencia. Creo que tener un centrocampista que sea titular con Argentina también es muy bueno y, además, que él está rindiendo y que se lo merece. Juan, y el sábado vuelve a la Liga. ¿Ganas? ¿Racing, que siempre se atraganta aquí? Sí. Sí, el Racing es un rival que en los últimos años siempre nos ha quedado problemas y, bueno, ganas de seguir bien como empezamos. Empezamos con un buen resultado, con un buen partido fuera de casa y creo que ahora tenemos la oportunidad de refrendar esos tres puntos otra vez en Mestalla y seguir con seis puntos en dos partidos, que ahora mismo es el objetivo, ganar el sábado. Esta semana también ha habido dos protagonistas, uno Roberto Soldado y el otro Luis Aragones, que de motu propio han dicho que ven al Valencia lejos del Barcelona, pero al mismo nivel que el Real Madrid, perfectamente capacitado ahora mismo para disputarle la hipotética segunda plaza, si el Barcelona anduviese así todo el año, al equipo de Mourinho. ¿Tú estás de acuerdo también? Bueno, yo creo que es muy pronto. Todavía es muy pronto para compararse con un equipo u otro, lo que sí hay que ser es realistas, saber que la temporada pasada ellos estuvieron muy por encima de los demás, nosotros fuimos el tercer clasificado y estuvieron a una distancia muy amplia de puntos y que también su inversión económica y su potencial ahora mismo es bastante más importante que el del Valencia. Ojalá que a final de temporada podamos reafirmar lo que han dicho, pues lo que tú dices, pero bueno, creo que ahora es pronto y que es muy difícil estar al nivel del Madrid y del Barcelona. Juan, no te gusta demasiado hablar de este tema, pero ¿cómo va el asunto de tu mejora de contrato con el club? ¿Ha habido algún avance en las últimas semanas, alguna reunión, alguna cosa nueva? Pues yo ya hablé en su día del tema y ahora que ha empezado la Liga no quiero hablar. Si se soluciona, pues se enterará todo el mundo, se enteraréis y de momento ya te digo que estoy centrado y pensando en la Liga y en la Champions y ese tema no me preocupa. Juan, has cambiado tu posición esta temporada a la media punta. Yo te quería preguntar si realmente te sientes cómodo ahí. Tú diste unas altas prestaciones en banda izquierda, este año has cambiado a la media punta y parece que no se te ve muy, muy cómodo. ¿Tú qué tienes que decir, Juan? Yo me siento bien ahí, jugando ahí. No sé si los partidos que he jugado han salido muy bien o no, pero bueno, yo me siento cómodo. A mí lo que me gusta es jugar entre líneas, ya sea partiendo desde la izquierda o desde el medio y bueno, al final son las necesidades del equipo las que delimitan si uno juega en una posición o otra y además creo que es bueno ser polivalente y poder jugar en dos posiciones. Pero bueno, yo estoy contento, creo que también lo puedo hacer bien ahí y luego es el míster el que decide si por izquierda o si de media punta, pero vamos, yo me siento bien.